Un profundo sentimiento de condolencia a la familia del hermano compañero presidente Hugo Chávez Rías. Expresar a nombre del pueblo boliviano toda la fortaleza al pueblo venezolano, al gobierno de la revolución bolivariana de Venezuela. Estamos dolidos, estamos destrozados por el fallecimiento del hermano compañero Hugo Chávez Rías. Un hermano solidario, un compañero revolucionario, un latinoamericano, que luchó por su patria, por la patria grande como Simón Bolívar, un compañero que dio toda su vida por la liberación del pueblo venezolano, del pueblo latinoamericano y de todos los antiimperialistas, anticapitalistas del mundo. Duele, pero también queremos decir a esos pueblos que acompañaron al hermano compañero presidente Chávez, fuerza, coraje, más unidad, 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 más unidad. Lo que nunca. Porque este proceso de liberación, no solamente del pueblo venezolano, sino del pueblo latinoamericano, debe continuar. al margen de la pérdida en vida del hermano, compañero Hugo Chávez Frías, siento y sentimos que Chávez está más vivo que nunca, que Chávez seguirá siendo la inspiración para los pueblos que luchan por su liberación. Chávez siempre estará presente en todas las regiones del mundo, con todos los sectores sociales, Chávez, Hugo Chávez siempre estará con nosotros para acompañar estos grandes procesos, después de tantos años de sometimiento, de dominación y especialmente saqueo a nuestros... Estamos viviendo momentos tan difíciles, en este momento quienes compartimos ese gran pensamiento de la liberación del hermano, el compañero Hugo Chávez Frías. Lamento mucho decir que algunos grupos oligárquicos del imperio ni siquiera respetan a un enfermo y a un pueblo que sufre por su comandante, que nos sirve de experiencia no solamente para venezolanos ni para bolivianos, sino para todos los pueblos del mundo. Seguramente están de alegría cuando los pueblos que luchan por su libertad, que luchan por su dignidad mediante la unidad y trabajando por la igualdad sufren. Pero no importa, aquí estamos unidos, aquí estamos luchando por esa liberación que luchó hermano, compañero Chávez, y por eso decir al pueblo venezolano mucha fuerza, mucha unidad. El mejor homenaje al hermano y compañero Chávez es unidad y unidad. Unidad para luchar por la dignidad, unidad para luchar por nuestra libertad, unidad para trabajar por la igualdad de los pueblos del mundo. Quiero decir a nombre del pueblo bribiano, este profundo sentimiento que tenemos hacia nuestro hermano Hugo Chávez, que en paz descanse, y decir a la familia en especial, estamos para acompañar en este momento tan difícil las que vive la familia de hermano Chávez, sus padres, sus hijos, sus hijas, pero también ese pueblo revolucionario. Quiero decirles, hermanas y hermanos, mediante ustedes, al pueblo venezolano, mucha fuerza, mucho compromiso. Y además de eso, mucha, mucha unidad. Reitero una vez más, el mejor homenaje al hermano Chávez, es como unidad, unidad por la dignidad de todo el pueblo latinoamericano y de todos los pueblos antiimperialistas del mundo. Muchísimas gracias por estar presente acá, nuevamente expresar todo nuestro sentimiento de condolencia al pueblo venezolano, a la familia y a todos los pueblos del mundo que luchan por su liberación. Muchísimas gracias.